Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les quiero hablar lo que ha sido mi experiencia con la impresora 3D Ender 3 de Creality Esta impresora ya cumple dos años bajo mi poder He impreso múltiples, múltiples cosas con esta impresora Por ejemplo, todos estos cortadores de galletas que vendo He ganado algo de dinero con la impresora Lo cual es bueno Durante estos dos años no le he hecho muchas modificaciones a la impresora Imprimí este porta de herramientas Lo bajé de tingivers, lo imprimí, apenas compré la impresora También una tapa que está por acá detrás de la pantalla Esta tapa también se la imprimí, pero la quiero cambiar Quiero ponerle unos cajoncitos ahí También estos cajones los imprimí Pero el problema con estos cajones fue que nunca los pude instalar Porque la parte de abajo de la impresora Aquí hay un tornillo y ese tornillo se golpeaba contra los cajones Entonces no podía funcionar la impresora Por eso nunca lo instalé Durante estos dos años no he tenido que cambiarle gran cosa a la impresora Pero la impresora ha sido de buena calidad a pesar de que he impreso mucho Lo único que he tenido que cambiarle ha sido esta pequeña piecita Que es la que viene acá En esta parte del extrusor Y creo que fue por mi culpa porque se me olvidó colocarle esta pedazo de plástico Esta pieza de plástico Nunca se la puse y creo que por eso se dañó Así que tuve que cambiarla El repuesto venía con la impresora Así que no tuve que comprar nada Desde entonces le puse su parte de plástico ahí Y su parte de plástico acá Para que no se dañe La cama ya está para cambiar Esto se me dañó al inicio porque yo no sabía imprimir bien Entonces la boquilla quedaba muy cerca a la cama Quedaba tocando la cama Quedaba dentro de la cama Y por eso se rompió así de esta manera Pero pues eso es algo que no importa mucho Porque yo la sigo utilizando en otras partes Sin embargo por demasiado uso también acá Se alcanzó a levantar un poquito Así que pues esta cama ya está para cambiar Esta cama es buena porque es flexible Como pueden ver pues Uno la puede dolar un poquito para sacar las piezas Se puede ver por detrás que pues Ya está un poquito gastada Ya está para cambio La voy a utilizar otro poquito más Pero ya es hora de cambiarla Esto es de fibra de vidrio Y esta parte de acá Es del plástico con el que hacen las ollas No recuerdo en este momento ¿Cómo se llama? Ah sí, se llama teflón Esta parte es de teflón Para que las piezas no se peguen tanto Y sea fácil de sacar Entonces pues es bueno Durante estos años La desarmé un par de veces Pues no la desarmé La... Le tensé esta correa Un par de veces Y también esta correa acá Se la tensé un par de veces Pero no le he hecho así Gran mantenimiento No ha requerido de gran mantenimiento Ha sido una... Una buena impresora Durante estos años He impreso cantidad, cantidad de cosas Por ejemplo esto lo imprimí Esto lo imprimí Esto lo imprimí Impresó varias cosas Unas las he vendido Otras las he guardado para mí Otras las he regalado Otras las he tirado a la basura Porque no funcionaron O no tenía ningún uso Y ya pues Que más les puedo decir De la impresora No puedo comparar la calidad De impresión con otras impresoras Porque no he manejado Otras impresoras Pero esta impresora pues Ha funcionado Ha hecho su trabajo Y pienso tenerla Durante varios años más Porque ha sido de buena calidad Ha sido una excelente compra Y para el precio Que le ofrecían Pues era muy bueno Que era millón Doscientos millón Algo así Millón Un millón la compré En este momento Está costando Un millón quinientos Esto es en pesos colombianos No en dólares Ni en otra moneda Si yo he visto Me he escuchado Me he visto He escuchado en internet Que algunas impresoras Se prenden en fuego Pues este no es el caso De esta impresora Esta impresora Ha impreso Sin ningún contratiempo Sin ningún problema La impresora Fue muy fácil De ensamblar La ensamble Como en media hora Era como Atornillar Unos seis tornillos Unos siete tornillos Y ya Estaba Estaba lista Para imprimir Y bueno amigos Esto ha sido pues Mi video Sobre Mi experiencia Con la Creality Ender 3 Estaba bonita Y útil Impresora 3D Que me ha servido mucho Y bueno amigos Si te gustó este video No olvides darle like Y suscribirte Y nos vemos en un próximo programa Este canal se llama Experimento Rafa Geek 2013 Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!